Tanto nos amó nuestro Padre Dios. Que a su propio Hijo nos envió. De una gran mujer que dijo que sí. Él pudo nacer y el Emanuel. Es Dios con nosotros. Él es nuestro Rey. A Él pertenece toda gloria y poder. Tanto nos amó nuestro Padre Dios. Y el ángel le habló a una fiel mujer. Vas a ser la Madre de Jesús. El Dios con nosotros. Él es nuestro Rey. A Él pertenece toda gloria y poder. Honor y gloria. ¿A quién es digno de alabar? Honor y gloria. ¿A quién es digno de alabar? Honor y gloria. ¿A quién es digno de alabar? Honor y gloria. ¿A quién es digno de alabar? Digno de alabar. Digno de exaltar. Digno de adorar. Honor al rey. Honor al Rey. Honor al Rey. Honor al Rey. Tanto nos amó nuestro Padre Dios Que a su propio Hijo nos envió Que a su propio Hijo nos envió